La senadora del distrito Mayagüez Aguadilla realizó la quinta cumbre de salud mental. Esta vez el escenario fue el municipio de Carolina. Esta cumbre surge ante la inquietud de la senadora Vázquez por los aumentos de suicidios en la isla. Suicidios que no miran clase social, edad, género ni religión. Pero cuando yo mire las estadísticas y comparamos qué pasó el año pasado y qué pasó este año en cuanto a los suicidios, es alarmante. 29% más que el año pasado de personas han tomado como alternativa terminar con su vida por diversas razones. La depresión es algo que nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Esta cumbre le va a poner a disposición de ustedes todos los servicios que tiene el gobierno de Puerto Rico. Promover nuestra política pública de servicios gratuitos para la gente. Que en todos los rincones de Puerto Rico podamos llevar una ayuda o un servicio. Esta cumbre ha dejado ya cerca de 10 proyectos, resoluciones de investigación, para atender en diferentes agencias del gobierno de Puerto Rico situaciones que aquejan a la salud mental. Uno de los proyectos más importantes que ahora vamos a tener activo a través del canal de gobierno, una campaña para prevención del suicidio. Radio y televisión. En cada una de las agencias del gobierno, gracias, usted va a ver un afiche que va a decir, no estás solo, si necesitas ayuda, estos son los teléfonos con un panfleto promocional, que si usted no es del problema y es su vecino, su amigo, su familiar, usted coge ese afiche y se lo lleva. Quizás usted está salvando esa vida. La senadora del distrito Mayagüesa, Guadilla, anunció que durante el mes de julio estará llevando diferentes servicios a los niños en lugares donde aún no hay luz. Vamos a llevar psicólogos, psiquiatras, psiquiatras pediátricos, trabajadores sociales, a lugares distantes donde hoy día aún no hay luz. Queremos llegar a estos lugares distantes con la guagua 330 de servicios de salud, con los psicólogos, con los psiquiatras, con los pediatras, que podamos atender el problema en su raíz. Y otro proyecto que estoy trabajando también para comenzarlo en este verano, en el mes de julio, en esos lugares yo quiero tener campamentos de verano, donde no hay luz hoy día. Los niños tienen que estar ocupados, tienen que tener un plato de comida caliente. Si no hay luz, si no hay servicio y los dejamos ahí al interpedio, como decimos nosotros, hay tanto peligro en la calle. Como en cumbres anteriores, participaron organizaciones sin fines de lucro. El secretario de Corrección, Procuradora de las Mujeres, personal de la Oficina del Alcalde José Aponte, personal de la Oficina de la Primera Dama, personal del Departamento de la Familia y de Salud, los senadores del Distrito de Carolina Naida Venegas y Erick Correa.